¡Bienvenidos a este Rally Cobán 2011 previo al medio Maratón Internacional de Cobán! Es algo bonito y algo nuevo que he visto ahorita aquí en Guatemala, diferente, ¿verdad? Participen en estas actividades, ya que realmente son muy bonitas y muy divertidas, y yo creo que eso es lo que debe contar, ¿verdad? Que uno se divierta en estas actividades. Este tipo de eventualidades hacen enriquecer la cultura guatemalteca. Pues invitamos a todas las personas que se unan a participar a esto. En nombre de BAM, Sport & Marketing y Dos Cabezas Cine, estamos olvidosos de realizar la premiación del Rally Cobán 2011. BAM, Sport & Marketing y Dos Cabezas Cine,